El verdadero arranque de la ingeniería hidráulica en la cuenca del Ebro tuvo lugar hace muchos siglos. En la provincia de Zaragoza, en la comarca de las cinco villas, existió la ciudad romana de Los Bañales. Unos pocos años antes de Cristo, se construyó en este lugar una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de Europa. El acueducto de Los Bañales superaría todos los cánones de exigencia tecnológica de la ingeniería hidráulica contemporánea. El acueducto de Los Bañales El agua también era protagonista en los centros de vida social y de culto al cuerpo. Aquí tendríamos un sistema formado por una piscina de agua fría, una sala donde se realizaban los masajes y las depilaciones, una piscina de agua caliente y una sauna.